Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de gastronomía. Por ejemplo, el vermú. El vermú normalmente lo tomamos con mejillones, por ejemplo. Los boquerones en vinagre son una maravilla, con vinagre y aceite. Las croquetas, o una croqueta si no quemamos una. Los pinchos son típicos del País Vasco, pero se comen en toda España. El púrpola gallega también, de origen gallego, pero que se come en toda España. Los calamares a la romana, sí, son muy buenos. Patatas bravas, es muy típico de la gastronomía española. Gulas, que son como si fuesen pequeñas anguilas. Arroz a la cubana, que la verdad es que no sé si tienen origen en Cuba. Canelones, que posiblemente son de origen italiano, pero que se hace mucho en España. Favada asturiana, que es con alubias y se hace en Asturias, pero en toda España. Castañas, que en Brasil se dicen portuguesas. Arroz con leche, que es típico de varias gastronomías del mundo. El flan también, pero se consume mucho en el día a día de España. Tenemos las ensayimadas, que son de origen mallorquín, de Mallorca. Tenemos las porras, que es una especie de churro continuo y sin estrías. Y tenemos las rosquillas, que también son típicas de todas las gastronomías del mundo casi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!